Buenas tardes, amigos. Estoy contento de estar aquí esta noche y recibir esa bienvenida tan buena al todos querer entrar. Me hace sentir muy bien. No he tenido mucha oportunidad de hablar o estudiar, ni de nada, porque todos mis servicios han sido de sanidad. Pues me encanta hablar, todos lo saben. Supongo que yo, mamá dice que hablé antes de caminar. Ustedes saben el viejo refrán, lo que dice sobre eso. Así que estoy muy contento de saber que Dios ha cambiado mi corazón, que toda mi plática es acerca de Él. Solo quiero morir hablando de Él, cantando sus alabanzas y haciendo lo que a mi parecer es correcto. No tenemos mucho tiempo por el servicio de Santa Cena esta noche. El miércoles por la noche será un culto de enseñanza, donde vamos a enseñar si el Señor quiere. Ahora esta noche será breve, unos minutos, si el Señor quiere. Deseo, es un poco inesperado. Ustedes saben por qué siempre es. Yo creo que la Biblia dice, instes a tiempo y fuera de tiempo. Estar dispuesto a dar o preparado para dar una respuesta por la esperanza que hay dentro de uno. Y entonces, si puedo testificar de la esperanza que hay en mí, pues será una bendición para mí hablarles. Y espero que sea una bendición para ustedes el recibirlo y saber que por medio de su fe, igual correspondido. Y la misma esperanza en mí está en ustedes. Y somos conciudadanos del reino de Dios. Me alegró ir de estos avivamientos ahora en la Iglesia Metodista de New Apple. Y no lo recibí de la de Luvo, pero quizás ustedes sí, de la que nos acaba de informar el hermano Flemen. Ustedes cerca de esos avivamientos, asistan. Vaya que usted sea representado con los hijos de Dios para mostrar de qué lado estamos. Estamos del lado del Señor y queremos ser representados con su pueblo. Ahora, el miércoles en la noche, como dijo el hermano Neville, es culto, de enseñanza. Creo que tendrán alguna clase de enseñanza. ¿No es así, hermano Neville? Eso está muy bien. Enseñar la palabra siempre mantiene a la Iglesia fortificada. Nuestro sustento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta mañana hablábamos de la infalibilidad de esa palabra, como era que tenía que cumplirse. Y después de ellos cantar, pensé, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y se me ocurrió. Allí dice, todos los santos tendrán un sello en su frente. ¿Ven? Cuando lleguemos allá, todos los santos tendrán el sello en sus frentes. Y pensé que en esta noche leería una porcióncita de escritura de la Biblia, aquí de alguna parte y en los evangelios. Y Jesús, después de terminar el discurso, dijo, hoy, estas palabras se han cumplido. Ahora, Cristo, cuando comenzó en el principio de su ministerio, nació por supuesto en el mundo, el Hijo de Dios. Él nació Jesús, el Señor, y luego, después de ocho días de su circuncisión, le fue dado, bueno, él nació Cristo, el Señor, mejor dicho, y le fue dado el nombre de Jesús. Jesús fue su nombre dado. Cristo fue su título de lo que él era. Él fue el Cristo, el ungido de Dios, cuando nació. Y entonces, sabiendo que el culto de la Santa Cena, por lo general, se tarda un poco, y no quiero hablar mucho, solo lo suficiente para un buen, que sintamos que el Espíritu de Dios venga entre nosotros, para poder tener los servicios. Ahora, no olviden todos los otros cultos que han sido anunciados, los avivamientos en todas partes, a los enfermos y necesitados. Él me acaba de comentar que había visitado un lugar hace un rato donde un muchacho, poseído por un demonio, pues quería ser liberado. Ahora, la Biblia nos dice que nos reunamos y oremos por estas personas. Saben, también, hay una damita llamada Georgie Carter, quien fue sanada, conforme a una visión, o hace muchos años. Y ella fue levantada del lecho de aflicción con tuberculosis. Llevaba postrada allí ocho años y nueve meses, sin siquiera levantarse de la cama. Y me encontraba, fui allá a orar por ella. Y yo, ustedes conocen la historia, como el padre y la madre no creían en la sanidad divina. Y no fui muy bien recibido. La muchacha quería ser sanada. Entonces, un día en casa del hermano Wright, estaba allá para un servicio bautismal. Y la muchacha quería ser bautizada. Y no podía levantarse de la cama, por supuesto. Ella no había salido por ocho o nueve años. Y yo había estado orando en el bosque o en la arboleda. Y la hermana Wright tocó la campana para que viniéramos a cenar. Y yo estaba tan sumergido en la oración. Y la presencia de nuestro Señor Jesús tan cerca, que no me di cuenta de la campana que sonaba. Y empezó a oscurecer. Y vi una luz brillando a través de un arbusto cornejo. Y dijo, ve por donde los Carter. Hermano Wright, usted estaba conmigo. Y cuando llegamos allí, exactamente como la visión había dicho, así sucedió. Y Georgie fue sanada en el instante. Y una aflicción por nueve años y ocho meses, sin moverse de la cama. Y ella no ha vuelto a la cama hasta donde sea, a menos que haya tenido un fuerte resfriado o algo hasta ahora. Y tengo entendido que ella está enferma de algo grave. Cuando estábamos en la reunión aquí donde el hermano Wright, antes de yo salir para el extranjero, la muchacha estuvo allí. Y pude. Le dije al hermano Wright, después de que ella se fue, algo en el espíritu del Señor me insistía que fuera a ver a Georgie. Y ahora oigo que ella está en la tapa terminal de cáncer del seno. Y ella se había rendido a morir. Y ya se iba a resignar a su muerte. Y dicen que ella escuchó que yo regresaba y, bendito sea su corazoncito leal, se levantó de la cama y dijo, creyó que ahora sería sanada. Así que, eso es mucha fe. Yo, para creer que Dios oirá las oraciones de un mortal. Así que yo, yo, yo amo a Georgie, como a mi hermana. Y quiero que se unan conmigo en oración para que Dios le conceda la vida. Yo, si él me dijera qué decir ahora cuando llegue allí. Tantos otros. El señor Weishard, el hermano Jim Weishard que solía venir aquí. El hijo de su hermano está allá en el hospital. Él acaba de llamar con la enfermedad de Hodgkin. Eso es peor que el cáncer. Ustedes saben. Y tuvimos un caso de sanidad de eso aquí mismo en el tabernáculo recientemente. ¿Recuerdan la jovencita? El médico le dio 30 días de vida. Era un estudiante de secundaria aquí. Y su madre pasó aquí y le entregó su vida a Cristo y fue bautizada. Y la muchacha también. Y habían dicho, no se lo diga, no le deje saber que la muerte la acecha. Y antes de eso, cuando venía aquí por la línea esa mañana, el Espíritu Santo la discernió. Sabía lo que ella había hecho y demás. Y fue sanada instantáneamente, al grado que ni le pudieron encontrar una mancha. Y eso fue hace como dos o tres años. Y me encontré a la muchacha hace como un año. Creo que ahora está casada. Y está bien. No se le ha visto más de eso. Ahora, Dios puede sanar la enfermedad de Hodgkin. No hay ninguna diferencia. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Por tanto, hablemos con él un momento a favor de los enfermos y por el culto a continuación. Ahora, bondaloso Padre Celestial, nos hemos reunido aquí en este hermoso lugarcito. Quizás no tanto a los ojos para contemplar. Pero, Padre, nos sentimos como en casa aquí, sabiendo que tú nos has bendecido tantas veces. Hay un sentir en este lugarcito, como Jacob esa noche, después de huir de su hermano. Había tenido una visión, viendo a los ángeles de Dios que subían y bajaban por una escalera. Arrumó las piedras y dijo, esta es la casa de Jehová. Padre, quiero que bendigas a estos que se han reunido aquí, en la casa de Jehová, esta noche, en Betel. Escucha nuestras oraciones por estos que están enfermos, ese joven endemoniado que está visitando a nuestro hermano. Y oramos por la pequeña Georgie, Señor. Dios, no permitas que la muerte la consuma. Tú la salvaste hace 12, 14 años. Y oro para que así continúes. Tú, quien pudiste quitarle la tuberculosis inmediatamente, puedes quitarle el cáncer. Tú eres Dios. Te amamos, Padre, y estamos pidiendo esto con fe inamovible. Y allí en el hospital, ese joven, un soldado joven tendido allí, muriendo, toda esperanza desaparecido. Pero el Padre fue en esa clase de hora cuando le hablaste a Pablo. Dijiste, ten buen ánimo, Pablo. Habla de nuevo, Señor. Quiero que le conserves la vida al muchacho. Concede lo que él no muera, Señor. Que él viva, para que la gloria de Dios pueda manifestarse en su vida. Ayúdanos esta noche, ahora en el servicio. Perdónanos de nuestros pecados, sin saber ni una palabra para decir. Encomendamos todas las cosas y pedimos, por tanto, que la gloria sea para ti. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ahora, sencillamente me encanta hablar de aquel que adoramos aquí, el Señor Jesús. Él es tan bueno con nosotros y todos lo amamos. Estoy seguro esta noche que llegaría a lo más profundo de nuestros corazones. Saber que Él está entre nosotros, si tan solo lo pudiéramos ver. Pero Él está aquí. Se los aseguro que es el Espíritu que llena la tierra, el mar y el cielo. Está aquí en este auditorio con nosotros esta noche. Y Él, Él, nosotros, nuestras alabanzas son recibidas ante sus ojos. Y a Él le encanta ser adorado. Ahora, algunos pensamientos fundamentales sobre por qué estamos aquí. La casa de Dios es casa de corrección. La ley procede de la casa de Dios. Y pienso en el tiempo que estamos viviendo. Y especialmente en estas horas oscuras y tenebrosas. Habiendo viajado y observado todas las naciones, solo puedo ver que queda una esperanza. Y esa es la segunda venida del Señor Jesús. Y es tan cierto que vendrá como la primera vez que Él estuvo aquí. Yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi vida. Pues, Su Palabra, como vimos en esta mañana, se tiene que cumplir. Es el pensamiento de Dios manifestado por Su Palabra y traído a una realidad. Vimos el tema esta mañana, por si hay desconocidos. En el principio era la Palabra. Y la Palabra estaba con Dios. Y la Palabra era Dios. Ahora, la Palabra era el principio. Pero antes de ser una Palabra, una Palabra es un pensamiento manifestado. Dios tuvo que pensarlo antes de poder hacer eso, una Palabra. Después Él habló la Palabra y ella se materializó. Ahora, el mismo que envió al Señor Jesús aquí, por Su Palabra hablada, se materializó y llegó a ser el Hijo de Dios. Murió como inocente por los culpables para redimirnos de nuevo al compañerismo con Dios. Para nosotros, quizá, que antes estábamos apartados de Dios, poder ahora ser acercados a Dios por la ofrenda de la sangre del justo Hijo de Dios. Tan cierto como Jesús vino la primera vez como Redentor, Él viene por segunda vez como un novio. Él, Él, Él viene. Y aunque muchas veces pensamos, bueno, el, ojo, ha pasado mucho tiempo. Por años, esto hemos pensado. Eso pensaron ellos antes de su primera venida. Y estarán destinados a pensar lo mismo, para la segunda venida. Pues, la Biblia dice que ellos dirían, las cosas permanecen así desde cuando nuestros padres durmieron. Pero es en la hora en que ustedes menos piensan que va a suceder. Ahora nos conviene. En América, como cristianos americanos, Dios va a requerir mucho de nuestras manos. Porque nosotros tenemos la verdadera luz del Evangelio. Y estamos fallando en usarla como deberíamos. Y esta noche, quiero hablarle al cristiano. Concerdiente a cómo usted podría entristecer, alejando su hora de arrepentimiento. Y cómo es que usted pudiera estar absolutamente marcado, sin tener parte con Cristo, por escoger mal. Ahora, estas cosas son un poco ásperas, pero tiene que ser áspero de vez en cuando, para hacernos apreciar al Señor Jesús. Un hermano vino a mí hoy, cuando yo salí, y dijo, hermano Brannan, problemas económicos le han agobiado el corazón. Dijo él después de oír acerca de la gente pobre en la India y demás. Dijo, sin embargo, cada vez. Decía, yo tengo buena salud, pero todo siempre me estaba batiendo. Le dije, todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado por Dios. Cada uno. Sencillamente, tenemos que ser probados. Sentir nosotros el látigo de Dios encima. Al parecer, siendo inocentes. Dios lo está haciendo para probar que nosotros somos hijos. Los que no soportan el castigo son hijos ilegítimos o no verdaderos hijos de Dios. Pero ese hombre o mujer que puede pararse y recibir sus azotes, y todo resultando mal, y aún levantar la mirada y decir, Señor, yo te amo. Ese es, eso es, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, me encanta eso. ¿Ustedes? Y sabiendo esto, que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce esperanza, la esperanza no avergüenza, allí lo tienen, ¿ven? Las tribulaciones producen paciencia, tenga paciencia, y la esperanza no avergüenza. Y nosotros tenemos la esperanza esta noche en todas nuestras tribulaciones. Sin embargo, eso funciona. Las tribulaciones nos hacen pacientes, esperando la venida del Señor. Cuando Él se ha revelado del cielo por segunda vez, en gloria y majestad, el mar entregará sus muertos. Los cuerpos corruptibles de los que duermen en Él serán cambiados y hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso. Por medio del cual, Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esta noche, ¿qué más debemos ser nosotros sino cristianos gozosos y alegres, esperándose gran día de la venida del Señor? Jesús, aquí, hablando de nuevo de la palabra. Hace un rato, un precioso hermano vino a verme por unos momentos. Puede ser que esté en el edificio ahora. No lo veo. Pero Él dijo, hermano Branham, yo aprecio la palabra. Eso es, la palabra. La palabra es establecida. Eso es lo que... Usted no puede tener fe basado solo en algo que alguien dijo. Eso tiene que tener un fundamento. ¿Y qué otro fundamento sería mayor que la palabra de Dios? Cuando los cielos y la tierra, todos pasarán. Pero su palabra es tan infinita como lo es la eternidad. Ella continuará y continuará y continuará. Para siempre será igual. Noten, Jesús, pues tendríamos que darnos prisa ahora directamente al texto por el servicio de la Santa Cena. Y esa es nuestra parte. Todo hombre, entonces, y mujer, niño, niña que invoca el nombre de Jesús. Preparen ahora sus corazones para participar de la Santa Cena. ¡Oh, es algo maravilloso! Dios dijo, Jesucristo dijo, Si usted, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y el que no come, no tiene parte conmigo. Y el que come y bebe indignamente, come y bebe. Condenación para sí. ¡Qué tiempo! Ahora preparémonos para este gran evento glorioso en unos momentos. Uno de los más importantes, considero yo, que tenemos en el tabernáculo, es la noche de la Santa Cena. Ahora, en los primeros días del ministerio de nuestro Señor aquí, creo que Él había venido nuevamente a Capernaum. Y Él se sentó, el día de reposo, en el templo. Y el ministro del templo le entregó el pergamino para que leyera. Si se fijan, nosotros tenemos algunas de las mismas costumbres. Jesús leía las Escrituras. Luego basaba su enseñanza de la Escritura. A veces era contrario a lo que el pueblo judío pensaba. Pero no obstante, ¿quién podía acusarlo? Él era el Señor de la gloria. Y Él leyó allí donde Isaías dijo, Él me ha ungido para predicar el año agradable del Señor. Y luego, habiéndolo hecho, Él cerró y enrolló el pergamino, poniéndolo allí. Se volvió hacia la gente y dijo, Hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Ahora, Isaías, muchos cientos de años, probablemente entre 500 y 800 años antes de esto, había profetizado bajo inspiración que Cristo, cuando viniera, sería ungido para predicar el año agradable del Señor. Entonces tenía que suceder así exactamente, pues Dios, por medio de su profeta, había hablado su palabra, y su palabra tenía que cumplirse. Como vimos esta mañana en Isaías, que el pueblo, aunque Jesús hizo muchas obras poderosas delante de ellos, con todo, no podían creer. Pues Isaías dijo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Él dijo, Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen ojos, pero no pueden ver. Y para que ellos tal vez sean convertidos. Habiendo dicho eso, Isaías, entonces la gente no podía entender los milagros y las cosas que Jesús estaba haciendo delante de ellos. ¿Saben ustedes que esa misma profecía, fíjense, la profecía se repite? ¿Sabían ustedes que las palabras de Dios se repiten, se cumplen en ciclos? Por ejemplo, una vez en la Escritura, leía allá y estaba siguiendo la anotación al margen en la Biblia, donde dice en Mateo, el capítulo 2, donde, o el capítulo 1, creo, dice donde fue cumplido por el Señor, por el profeta de Egipto, llamé a mi hijo, hablando de Jesús que fue llamado de Egipto. También se refirió a cuando Dios llamó a Israel a que saliera, porque Israel era su hijo. Y la Escritura a la que ellos, Mateo se estaba refiriendo, era la misma Escritura donde Él llamó a su hijo, Israel de Egipto, también llamándole a su hijo, Jesús de Egipto. ¿Ven? Y estas Escrituras, esta noche que leemos aquí, se han cumplido de nuevo en los días de los gentiles. Tienen ojos, pero ellos no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y Dios está obrando milagros y señales y maravillas. Y la gente simplemente está cerrando sus ojos a eso, porque la profecía ha dicho que así sería. Ahora Jesús fue profetizado por Isaías que predicaría el año agradable. Sobre eso queremos tratar esta noche. Ahora, entonces el año agradable era esto. Durante el tiempo, entre cada ciertos años, el año agradable es el año llamado, en los antiguos escritos, el año del jubileo. Venía cada, creo que era, cada siete años, era el año de jubileo. Y cada siete años, ellos dejan descansar la tierra. No producían fruto de ella, o no, no sembraban cosechas. Ellos dejan reposar sus cosechas en el campo, cada siete años. Y en ese tiempo, era un jubileo. Y cada vez que un esclavo había sido vendido, o un hebreo, un hombre que había vendido a sus hijos, en la esclavitud. Ahora, eso suena como algo horrible, pero yo me paré hace unas noches, y observé que eso mismo sucedía, cuando hombres traían a sus hijas, jovencitas, las ponían en el mercado de esclavos, y las desnudaban, y las vendían allí como esclavas. Uno de los hombres allí, no de nuestro grupo, pero que se nos había unido allí, compró una hermosa jovencita, por la suma de 35 dólares, y recibió una escritura legal, así como uno recibe el título de un automóvil. Unas fueron vendidas por 10 dólares, algunas fueron regaladas. Y cómo es que, en cualquier lugar, donde el nombre de Jesucristo no es respetado, el ser humano y la mujer, no vienen a ser más que animales. Y debemos alabar a Dios por el país en el que vivimos, por la moralidad y demás. Es una vergüenza, cómo tratamos las cosas que nosotros tenemos, las libertades de Dios. Ahora, ellos vendían un esclavo, entonces esta, esta muchacha aquí, pues puede salir y ser una esposa, o puede ser una sierva. Ellos la venden. Le revisan los dientes, ven qué tan fuerte es, si puede trabajar o no, o si es virgen o no, y esas cosas. Y se pueden comprar, conseguir las que usted quiera, tantas como pueda mantener, todas por las que pueda pagar. Y ahora, así mismo fue en los días del Señor, cuando tomaban un esclavo y lo vendían. Entonces, cada siete años había un año de jubileo. Ahora, este era un tiempo grandioso, y tiene un gran significado para la gente de hoy. Un tiempo grandioso. Ahora, los esclavos estaban en el campo, o dondequiera que estuvieran, trabajando, y luego, quizás doblegados, bajo la carga del capataz, el dueño. Y él era completamente señor y amo de ellos, porque él tenía un papel legal que mostraba que este esclavo le pertenecía. Él lo trataba como un caballo, o como él quisiera. Era su esclavo. Pero, entonces, cada siete años, era por ley de Dios que había un año de jubileo. Y cuando venía este año de jubileo, entonces el sacerdote cabalgaba por la tierra, tocando la trompeta. Y a todo esclavo, que había sido comprado por un precio, y terminado como siervo, se le daba el privilegio, de ser liberado, volver a casa otra vez, de nuevo a su amado. Él era redimido, de nuevo, por gracia. Él no tenía que pagar nada. Sus seres queridos no tenían que pagar nada. Eso era un acto de Dios. Hermosa ilustración. Hoy, cuando hombres y mujeres en nuestro país y en todas partes, se han vendido ellos mismos al pecado, beben, apuestan, enjuergas, hacen cosas que no deberían hacer, y han llegado a ser esclavos del diablo. Algunos, conocí a una joven aquí, no hace mucho. Ella dijo, hermano Branan, yo le haría cualquier cosa, si tan solo pudiera romper esta atadura del whisky. Dijo, comencé cuando era una niña. Simpaticé con un muchacho que bebía. Comenzamos a mezclar bebidas, y me convertí en un esclavo perfecto de eso. Si no lo bebo, dice ella, yo simplemente enloquezco, si tan solo pudiera dejar esto. Le dije, usted no puede hacerlo por su cuenta, pero conozco a alguien que puede liberarla de eso. El Señor Jesucristo ha venido para liberarla. Ahora, si se fijan, en símbolo, ese año del jubileo se repite hoy nuevamente. Cada tanto, un avivamiento viene a la tierra. Precisamente el gran avivamiento galés, que terminó no hace mucho. La gente, podríamos comenzar y tener Billy Graham, y Earl Roberts por todo el país, por todas partes. Y no importa cuánto nos esforcemos, cuánto tratemos de reunir a nuestra gente, organizándonos y juntarlos. Se necesita Dios para traer un avivamiento. No importa. Estamos esforzándonos para tener una organización de hombres cristianos de negocios. Eso es bueno. Ahora ellos quieren tener una asociación de ministros interdenominacionales. Todo eso está bien. Pero, hermano, mientras solo sea del hombre, nunca llegará a nada. Pero se necesita el Espíritu de Dios que venga entre la gente. Ahora, en este gran avivamiento galés que comenzó, ese fue un tiempo de jubileo para el pueblo galés. Allí comenzó. Solo era un grupo de personas analfabetas, simplemente predicando el Evangelio. Y el poder y la gloria de Dios comenzaron a bajar, hasta que hombres de negocios iban a trabajar y se sentaban a sus escritorios, y lloraban como bebés, y cerraban su negocio. Los agricultores en el campo estaban sentados, en sus arados, su arando. Detenían sus equipos de arado, y salían al campo. Pecadores sacérrimos, y levantaban sus manos a Dios, y clamaban por misericordia. Gente caminando por las carreteras y por todas partes. Los silbatos comenzaron a sonar, y todo lo demás. Un avivamiento acontecía. Eso es lo que América necesita esta noche. No necesita un Billy Graham, ni necesita un Oral Roberts. Lo que necesita esta noche es el Espíritu Santo moviéndose entre la gente, proclamando el Año de la Libertad. Correcto. No necesita una nueva organización. No necesita un nuevo sistema. Lo único que necesita es que el Espíritu Santo venga en poder de convicción. Usted podría predicar el Evangelio hasta quedar canoso. Podría obrar señales y maravillas hasta quedar canoso. A menos que Dios venga entre la gente y comience a moverse. Y pues cuando ese avivamiento comenzó, el ministro fue a un lugar donde había una alcantarilla que atravesaba por la carretera. Y él llegó, detuvo su caballo y se puso sobre esta alcantarilla. Y dijo, Dios Todopoderoso, esta ciudad está toda contaminada por acá. Dijo, pues cada hombre, mujer, niño o niña que pase sobre esta alcantarilla, que caiga bajo convicción por tu espíritu. Él fue y consiguió a un buen guerrero fiel. Lo metió abajo en ese lugar para que orara, que permaneciera allí día y noche, ayunando, orando. Él entró a la ciudad y pidió permiso para pedir la bendición en la mesa antes de servirse la cena. Dijeron, está bien. Y él se puso de pie y dijo, Señor Dios, causa que todo hombre y toda mujer que se sienta a esta mesa venga bajo convicción. Y fue dicho y escrito por periódicos que los hombres pasaban sobre esa alcantarilla y detenían sus caballos en el camino y comenzaban a llorar y a clamar. Hombres y mujeres venían a la mesa y se sentaban y tomaban su comida y la hacían atrás y lloraban y clamaban y se arrepentían. Esa es la clase de avivamiento que necesitamos esta noche. Adiós entre la gente. Podemos comenzar una reunión. Sobran señales y maravillas. Lo noto aquí. Salgo y, a veces en la reunión, ciegos ven, sordos oyen. La gente viene y lo ve. Dicen, eso es maravilloso. Cuando el avivamiento pasa, ya no se oye de ellos. Regresan directo allá afuera. Bueno, sí, yo creo en eso. Lo que se necesita esta noche no es un nuevo predicador. Lo que se necesita es el Espíritu Santo que salga entre la gente, que los conmueva dándoles hambre y sed por amor de justicia. Bienaventurados son cuando tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Dondequiera que sea, se requiere el Espíritu Santo para hacerlo. Ahora, en estos días es cuando esos sacerdotes llevaban al hombre allá y quizás rastrillaban en el maizal. El amo pasaba azotándolo con el látigo. Date prisa allí. Tienes que darte prisa con esto. Pero tan pronto como sonaba esa trompeta, ese hombre podía arrojar ese azadón y decir, ya no rastrillaré más. Y a ese capataz que azotaba a los esclavos le era prohibido tocarlo más. Pues, él era libre. ¿Por qué? Él había oído las buenas nuevas. El jubileo estaba en marcha. La expiación había sido hecha y todos los esclavos podían salir en libertad. Yo mismo recuerdo, vaya, cuando escuché esas buenas nuevas que vinieron a mi corazón. Siendo un vil muchachito pecador, tendido, aquí en la cama del hospital, el médico dijo, te quedan tres minutos de vida. Escuché un sonido del cielo que me dijo, ha comenzado el año del jubileo. Yo acepté al Señor Jesús. Me liberé de todo grillete del pecado. Y le dije al diablo, ya no puedes hacerme daño más porque le he entregado mi vida a Cristo Jesús. Y ya no puedes azotarme más. Desde entonces, Él me ha fanfarroneado muchas veces. Pero no ha podido tocarme desde entonces porque solo es un fanfarrón. Puedo oír el chasquido y restallar de su látigo y demás, pero no influye en nada. Pues, Él no puede tocarme porque ahora yo le pertenezco al Señor. Correcto. Ahora, observemos a este hombre después de quedar en libertad. Regresaba a su casa, regresaba a sus seres queridos, regresaba a su esposa e hijos. Él quedaba libre. Ya, Él no tenía que ser un esclavo. Pero, aquí está la tragedia. Si ese hombre no deseaba regresar y quería permanecer allí, entonces, este amo se le acercaba. Decía, ¿Deseas seguir siendo mi esclavo? Sí. Luego lo llevaban al templo. Lo declaraban ante el pueblo como testimonio público. Ponían su oreja al poste y le ponían una lesna y era marcado en la oreja. Entonces, Él nunca más podría ser libre. Tenía que ser un siervo mientras viviera. Tenía que continuar sirviendo a este dueño de esclavos mientras Él viviera. si voluntariamente rechazaba su llamamiento y oportunidad de ser libre. Ahora, guarden calma por un momento. Los últimos 40 años en los Estados Unidos y América constantemente ha rugido el Espíritu Santo obrando entre hombres e individuos, dando señales y maravillas y toda clase de milagros, personas que han sido restauradas, prostitutas, gente ilegítima y demás, y hechos caballeros y cristianos. Ha sucedido que los ciegos han recibido la vista, se han abierto oídos de los sordos, ese gran tiempo de jubileo para los enfermos y afligidos, aquellos que han sido atados por el diablo en todo aspecto. Se ha estado enfermo, se ha estado ciego, se ha estado lisiado. Se han obrado miles de millares de milagros entre la gente. Ha habido un avivamiento constantemente en las iglesias los últimos 40 años del bautismo del Espíritu Santo. Y ha llegado a un tiempo como nación en general y como individuos y como grupos de iglesia que lo hemos rechazado, le hemos dado la espalda y rechazado eso. Ahora, lo grave de eso, amigos, es que si ustedes contristan al Espíritu Santo por última vez, habrán cruzado entonces la línea divisoria. Llegan a un punto donde ya no les queda arrepentimiento y usted será sellado en el reino de las tinieblas donde jamás verá al Señor Jesús. Usted nunca verá la esperanza de vida y quedará marcado por fuera para siempre. ¡Qué advertencia más solemne! Oh, espero que el Espíritu Santo lo profundice en su corazón. Usted quien está parado allí al borde, usted quien ha pensado muchas veces, me gustaría ser un cristiano completamente rendido si tan solo pudiera decidirme hacerlo. Oh, mi hermano, hermana, ¿se dan cuenta que esta puede ser la última oportunidad que ustedes tengan de llegar a hacerlo? puede ser la última noche en la que usted tenga la oportunidad de llegar a ser un creyente cristiano. Puede ser que desde esta noche en adelante usted haya rechazado el mensaje de Dios por última vez. Entonces, usted quedará ante los ojos de Dios marcado en apostasía. Solo habrá dos clases de personas en los últimos días. los dos tendrán una marca. La marca de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Sin sombra de duda, dediqué eso no hace mucho aquí mismo. Con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios fue demostrado que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4.30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Sin el Espíritu Santo usted no está sellado. No obstante, el Espíritu Santo es el sello de Dios. Y entonces, ¿qué? Todos los que no fueron sellados por el Espíritu Santo recibieron la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es una marca de apostasía, lo cual es rechazar al Espíritu Santo. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces, cuando llega el año del jubileo o el toque que la gente está recibiendo el Espíritu Santo y usted deliberadamente, voluntariamente lo rechaza, Dios ya no tiene o no está bajo ninguna obligación de volverle a hablar a usted. Entonces, usted quedará tachado. Todos los tipos antiguos del Antiguo Testamento solo son tipos y sombras del Nuevo. Y rechazar a Cristo y no recibirlo, habiendo el llamado a su puerta, usted está en una línea peligrosa de ser perforado en la oreja. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios le pondrá una persiana sobre sus oídos para que usted nunca más pueda entender. Y usted no hará más que criticar el Evangelio mientras viva. Y morirá y estará perdido para siempre. ¡Qué tiempo! Mientras es tiempo de jubileo, mientras las puertas están abiertas, ¿sabían ustedes que este mismo bautismo del Espíritu Santo, he estado estudiando historia en los últimos cuatro, cinco, seis años sobre el Espíritu Santo, sabiendo que este tiempo que ahora se acerca para mí vendría, que yo dejaría a un lado los cultos de sanidad como lo primordial por un tiempo y predicaría el Evangelio? ¡Correcto! Lo primero que tuve que hacer, la gente decía, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Lo primero que tuve que hacer con ese don divino fue ganar los corazones de la gente. Si no me ganaba su corazón, ellos no escucharían. Ahora Dios lo ha confirmado y ahora ellos me creen. Han visto las cosas que han sido dichas, cumplirse, palabra por palabra. Ellos vieron el poder de Dios moverse y obrar exactamente. Ahora lo que uno dice, ellos lo creerán. Entonces lo primero que tuve que averiguar fue de qué era que yo estaba hablando porque Dios me era responsable por eso en el día del juicio. Es lo cierto. El bautismo del Espíritu Santo bajó por primera vez desde Pentecostés en Rusia hace 100 años. ¡Correcto! Es historia. Y ellos tuvieron el bautismo del Espíritu Santo y obró señales y maravillas hace 100 años y lo rechazaron como nación y no lo quisieron. Y por haberlo hecho ahora se han vuelto anti-Dios, anti-religiosos y se han vuelto comunistas, fríos de corazón brutal. Si usted no escucha a Dios, él lo entregará a un espíritu que lo condenará. Será entregado a una mente réproba para creer una mentira y ser condenado por ella. Allí es donde está Rusia esta noche, condenada ante los ojos de Dios porque falló en recibir el mensaje de jubileo del bautismo del Espíritu Santo. Fueron entregados a una mente reprobada. Ellos creyeron una mentira y son condenados por ella ante los ojos de Dios. El siguiente lugar donde bajó fue en Turquía y los turcos lo rechazaron y crucificaron y arrojaron en cisternas y demás con espadas apuntando hacia arriba a ese pueblo armenio y todo eso y los mataron por centenares y miren donde está Turquía esta noche dejada atrás. Ahora hermano mío América ha tenido 40 años de predicación apostólica a la antigua el año del jubileo y si ellos no lo reciben como nación y me temo que no lo harán entonces quedarán sellados fuera en oscuridad total apostasía todas nuestras denominaciones nada en contra pero hermano Dios no mira las denominaciones Él mira a los individuos el cristianismo no es una denominación el cristianismo es una vida que el individuo vive amén algún día así dice el Espíritu Santo de la palabra de Dios que América en general está rechazando a Dios y recibirá la marca de la bestia de acuerdo al capítulo 13 de Apocalipsis y estamos entrando en eso Dios no permitirá que en ninguna nación Dios no hace acepción de nación Él no hace acepción de personas Él quiere a todo aquel que quiera y si una nación floreciera e hiciera todo esto y permaneciera así ese imperio duraría para siempre pero todo imperio mundial será derribado a la avenida de la roca cortada del monte sin manos que hará pedazos todos los reinos del mundo y Cristo gobernará y reinará y su reino no tendrá fin su nombre será llamado consejero príncipe de paz Dios fuerte Padre eterno y el gobierno estará sobre sus hombros y el reino no tendrá límite ese es el reino de Dios que vendrá con poder y demostración pero todo el resto del mundo será quebrantado y hecho pedazos ellos lo van a rechazar las naciones lo rechazan las iglesias lo rechazan individuos lo rechazan para que Dios pueda juzgar a las naciones pueda juzgar a las iglesias pueda juzgar a los individuos porque un hombre que viene a la verdad y falla en andar en la verdad entonces él ha de acuerdo a la escritura él habla afemado o rechazado el Espíritu Santo de Dios y ha pasado el día de la redención amigos cuando ustedes caminan por aquí y con las cosas que tienen usamos buena ropa la mejor ropa la gente mejor vestida del mundo son los americanos la gente mejor alimentada del mundo son los americanos conducen los mejores automóviles del mundo tienen más dinero que cualquiera en el mundo es cierto nosotros tenemos lo mejor de todo en el mundo tenemos algunas de las mejores iglesias del mundo tenemos de las mejores personas del mundo y aún con todo eso la nación en general gradualmente se está alejando de Dios porque nos hemos basado en individuos nos hemos basado en denominaciones nos hemos basado en las naciones aquí no hace mucho le pregunté a un hombre dije ¿es usted un cristiano? él dijo le daría a entender que soy americano yo pertenezco a una nación cristiana bueno eso no significa absolutamente nada a una muchacha le dije ¿es usted cristiana? ella dijo quiero que entienda joven que encienda una vela cada noche ¿qué diferencia hay en la cantidad de velas que se enciendan? ¿qué diferencia hay cuánto usted haya vivido en esta nación? ¿qué diferencia hay a qué iglesia usted pertenezca? a menos que un hombre haya nacido de nuevo del Espíritu de Dios él no verá el reino de Dios ese fue el tema de advertencia de nuestro Señor Jesucristo amigos míos ustedes no saben cuánto los amo no se dan cuenta que cuando estoy que no es que yo quiera regañarlo solo porque estoy de pie en el púlpito me estaría aprovechando de ustedes pero lo que les estoy diciendo esta noche reciban la advertencia del Evangelio huyan a Cristo dejen todo a un lado no espere por la señorita Jones no espere a que eso comience en la iglesia empiéselo dentro de usted ya mismo y pues podría llegar el momento cuando Dios determine que usted sea un esclavo por el resto de su vida de un pecado que lo ha atado a usted por tanto tiempo no importa el precio alguien dijo no hace mucho dijo pero hermano Brana esta persona era muy sincera en lo que la persona estaba viviendo vivía en pecado o decía soy sincero yo le creo al Señor Jesucristo dije si usted es sincero entonces pruebe que es sincero renuncia al pecado en el que está viviendo oh dijo verá es que involucra tanto dije pensé que usted era sincero usted dice bueno tengo esto por hacer tengo aquello por hacer lo más vital que usted puede hacer es venir a Jesucristo no importa lo que usted tenga que hacer que es más importante que que nacer de nuevo cada uno de ustedes sabe que algún día será un cráneo y un montón de huesos debajo de un poco de esta arcilla por aquí en cierto como usted está sentado aquí esta noche usted se dirige allá es verdad cuan sincero debería ser usted entonces entienden lo que quiero decir puede ser que usted comience en eso dentro de una hora para esta fecha el próximo año tal vez ni le quede un pedazo de carne en los huesos en los próximos 12 meses quizás ni quede una pizca de vida en su cuerpo en los próximos 25 minutos y entonces desde ese momento hasta que las edades sin fin cesen nunca la habrá el estado en el que usted baja en ese estado estará para siempre y si usted es tibio hermano es pararse en un lugar peligroso una condición tibia Jesús dijo sea caliente o sea frío apóyeme a mí de todo corazón o esté contra mí si usted solo vive una vida bastante buena eso jamás contará sus trapos de justicia propia no lo absorberán en el día del juicio así es decir bueno yo pertenezco a la iglesia nada tiene que ver en eso yo creo en que usted debe pertenecer a la iglesia lo cual está bien pero eso nada tiene que ver con la salvación así como dije esta mañana el hombre fue a todas partes queriendo encontrar a Jesucristo él ya estaba en su corazón esas cosas que él hizo gritar y hablar en lenguas y demás esas cosas están bien pero esos son los atributos de que Cristo primero está allí ven usted tiene que darle cabida a Cristo aquí primero después esas cosas sucederán pero usted puede hacer eso sin tener a Cristo y entonces en qué clase de aprieto está usted ahora yo he visto a paganos gritar es cierto he visto a personas en gira sobrar cosas tan extrañas al punto que uno no pudiera creer cualquier cosa vaciar un lazo de un saco así hacerle una abracadabra y el lazo pararse directamente en el aire toman una cobra grande y ella atacando así tenga colmillos o no arrojan un trapo allí y ver los trapos enredarse en los colmillos ir alrededor y tocarle música y encantarla y enrollársela al cuello esa cobra solo lo mira como si fuera a atacar y entonces no lo hace no se le acerquen ella los mataría y los he visto pararse allá y caminar sobre nechos de fuego cuando el carbón ya había ardido quitarse lo que tenían puesto caminar directamente sobre esos carbones encendidos sin hacerles nada ningún daño entrar en un corral grande triturado lleno de vidrio con los filos así correr y dar un gran salto allí tenderse allí y rodar y rodar y rodar y levantarse sin cortadura alguna salir de un salto eso es fe pero hermano eso no es salvación no señor oh tales cosas atimañas que tiene el diablo para engañar a la gente la salvación es un asunto individual con el dios todopoderoso por medio de jesucristo el señor no lo que necesitamos esta noche amigos es una de esas reuniones a la antigua que teníamos hace años que abarque toda la nación donde la gente se iba a casa corregían su hogar sacaban el mal de su hogar dejaban de hacer toda esa tontería en casa cada hogar lo ponían rectamente en línea y ellos dejaban su mala intención dejaban de engañar dejaban de mentir ellos vivían honesta y sobriamente el uno con el otro vivían como deben los cristianos esa es la clase de religión y hoy esa misma clase de religión que tenemos se ha ido ramificando y ramificando creándose tanto que casi es un espectáculo de Hollywood ahora ustedes saben que esa es la verdad y vamos a un lugar armamos una gran banda de música y tocamos música y en un alboroto y pretendemos actuar como cristianos pero vaya a ellos y atraviesesle a uno una vez y verá lo que recibe ven el cristianismo es paciencia bondad mansedumbre benignidad paciencia correcto Cristo cuando le maldecían él no respondía con maldición correcto el cristianismo es la vida que vive un hombre es una experiencia personal no pero algunos dicen pues este individuo sé que este individuo hace esto yo sé que él puede él puede orar por los enfermos y ellos sanarán eso no significa que él sea un cristiano la fe conseguirá cualquier cosa y si ustedes tan solo pasaran por el lugar como cristianos nuestro grupito aquí en el tabernáculo todos ustedes si tan solo vieran como las brujas y los magos hacen milagros seguro que los hacen y tienen todas las demostraciones que produce el cristianismo pero ellos no pueden ser cristianos observen sus vidas lo que hacen la gente en eso aún vive con otras mujeres adulterio como religión y esa misma gente hace señales y maravillas no en hay una cosa que no pueden hacer solo hay una cosa que nunca he podido ver a ningún brujo ni nada hacer ellos pueden obrar milagros como hacer que esta cuerda se levante pueden correr por el fuego hechizar el fuego y pueden hacer cosas así pero ellos no pueden sanar a la gente es extraño ellos pueden ponerle maleficio a la gente y a la gente le viene enfermedad pero ellos no pueden quitar la maldición y sanarlos así ha sido todo el tiempo en la Biblia cuando Hannes y Hamre resistieron a Moisés ellos podían traer llagas y salpullidos pero no podían quitarlos podían traer moscas y piojos pero no podían quitarlos pues el Señor es quien sana a los enfermos ellos pueden danzar en el espíritu los he visto muchas veces pueden maniobrar toda clase de cosa pero no pueden sanar a los enfermos o no pueden vivir una vida cristiana es algo que ellos no pueden hacer y entonces llega a ser un asunto individual con cada hombre y cada mujer nosotros ver todas estas cosas falsas y la Biblia dice que los dos espíritus serían tan parecidos en los postreros días que engañaría a los mismos elegidos si fuere posible es cierto cristos falsos espíritu falso surgiendo mostrando señales engañando a muchos así es pero mis ovejas conocen mi voz a un extraño no seguirán oh que día en el que estamos viviendo y el tiempo del jubileo está para concluir escuche amigo esta noche si usted está aquí sin Cristo y no lo conoce a él realmente seguro en su corazón convencido de eso sin ninguna sombra de duda que Cristo está en su corazón entonces bien pero si usted dice bueno hermano Brandon me quebranté y lloré una vez cuando estuve en el altar no se quede con eso usted dice bueno le diré hermano Brandon yo me gocé una vez yo dancé en el espíritu por todo el lugar no se quede con eso ven usted dice bueno lloré por un hombre una vez él se recuperó no se quede con eso en lo que usted se debe basar es saber que cuando Cristo está en su corazón cuando vengan las grandes pruebas y problemas él aún sea dulce para usted igual usted sigue caminando si todo va mal y todo se encuentra suya y todo se torna así usted aún es dulce y amoroso no hay problema sigue avanzando y usted su espíritu dando testimonio con su espíritu que ustedes son hijos e hijas de Dios hará eco eso en su alma esta noche amigo no seamos marcados fuera del reino de Dios entremos en el reino de Dios y un hombre una vez siendo marcado en el reino de Dios está sellado hasta el final de su jornada no contristeis al espíritu santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención ahora tenemos una costumbre antigua de llamar al altar traer la gente al altar gloria a Dios por eso es algo bueno chapado a la antigua que la iglesia metodista comenzó hace años y tenía un fue bueno aún para hoy pero no es necesario que usted venga al altar para llegar a ser un cristiano ellos no lo tuvieron en los días de la biblia simplemente los consideraban creyentes ellos nunca hicieron un llamamiento al altar en toda la historia de la edad apostólica no hubo llamamientos al altar ellos dijeron todos los que creyeron fueron bautizados correcto ellos vinieron a ser creyentes cuando usted esté plenamente convencido de que Jesucristo es el hijo de Dios y en su corazón ahora no en su imaginación sino en su corazón algo hace eco allá abajo y dice ahora soy salvo eso es todo lo que usted necesita allí mismo hermano confiéselo abiertamente y dele salida a sus palabras y luego vigilen vigilen su vida de allí en adelante no más que un maíz podría producir espinas tampoco aquel hombre podría producir frutos malos él tendrá que producir buenos frutos Jesús dijo el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación sino que ha pasado de muerte a vida es porque ustedes creen no se lo imaginan sino que lo creen llegó a ser un pensamiento en su corazón lo siguiente ustedes lo expresaron como una confesión el que me confiese delante de los hombres a él lo confesaré yo delante de mi padre y de los santos ángeles entonces algo ancla esa es la realidad pero lo que nos ha sido enseñado amigo nos ha desviado de la línea nos fue enseñado el pueblo metodista lo enseñó en el principio decían hermano que cuando llegaban a un lugar donde podían gritar tenían santificación lo tenían todo pero ustedes se dan cuenta que eso no funcionó muy bien así es cuando los nazarenos pudieron gritar y levantar sus manos correr de allá para acá por el pasillo dijeron eso es y muchos de ellos gritaron y corrieron por el pasillo salieron y vivieron cualquier clase de vida así se enteraron ellos que aquello no lo era llegaron los pentecostales cuando Dios comenzó a restaurar los dones a la iglesia ellos comenzaron a hablar en lenguas dijeron esto lo es pues esto si lo tiene ya todos estamos bien pero se dieron cuenta que no lo tenían correcto la gente habla en lenguas y vive cualquier clase de vida hermano lo que sea estoy seguro ahora gritar está bien yo creo en la santificación si señor no la mía sino en la suya ven es lo correcto no es mi santidad sino la suya cuando él el espíritu santo pone su santidad aquí es su santidad no la mía yo soy un pecador pero él es el señor ahora yo creo en santificación creo en gritar creo que un hombre que ha nacido de nuevo producirá alguna clase de muestra correcto yo creo en hablar en lenguas creo en la interpretación de lenguas creo en sanar a los enfermos yo creo en profetizar yo creo en obrar milagros pero todas esas cosas son algo que sigue después de que usted ha recibido al señor jesucristo lo que hemos intentado decir es que cuando él grita lo tiene cuando él profetiza lo tiene pero eso no es lo que él recibió arrancar una manzana del árbol no significa que usted tenga el árbol usted tiene un atributo del árbol y eso es lo que ha causado el problema pero cristo una vez sazonado en el corazón todas estas otras cosas suceden automáticamente como ahora que viene el invierno todos los árboles perderán sus hojas excepto el roble él conserva sus hojas cuando llega la primavera son hojas viejas muertas no hay que salir y arrancar las hojas para que salgan las nuevas solo permitan que la vida nueva surja y las viejas caen y las nuevas aparecen así es con el cristianismo recibir a jesucristo no he escuchado a personas decir bueno gloria a dios antes yo maldecía maldecía tanto que podía tumbarle el sombrero de la cabeza a un hombre y dejé de maldecir sé que yo soy cristiano no usted no lo sabe por eso no señor yo antes bebía y dejé de beber eso es algo bueno pero eso es algo moral lo cual usted dejó de hacer pero recibir a jesucristo es recibir su persona en su corazón le hace a usted morir a las cosas del mundo y cristo vive en usted ve usted absolutamente podría dejar de beber y aún no ser cristiano usted podría cumplir los diez mandamientos completamente y aún no ser cristiano pues si los diez mandamientos lo hubieran salvado a usted jesús no hubiera tenido que morir pero jesús murió para poder darle a usted vida eterna y eso es el espíritu santo viviendo en usted no es cumplir leyes o hacer cosas o algo así esas son obras no por obras soy salvos porque por gracia soy salvos por medio de la fe entonces si en su corazón usted ha recibido al señor jesús usted está en paz con él mire atrás su vida les diré la clase de cristianos que me gusta ver cuando ellos caminan por la calle dicen ahora mire ve ese individuo que va allí bueno él es un cristiano yo no pertenezco a su iglesia pero hermano él es un cristiano eso le diré lo he observado en aprietos ve esa mujer allí sí señor bueno puede ser que no parezca tan popular entre las mujeres pero ella es una cristiana y se lo diré ella es una cristiana toda la ciudad dirá he allí una cristiana ellos lo sabrán la biblia dice que usted está sellado alguna vez le han puesto ustedes un sello a algo ellos lo toman así y le ponen un sello lo prensan está por los dos lados ellos lo ven a usted venir y lo ven yendo ¿correcto? usted es un cristiano por lado y lado sellado por el Espíritu de Dios ellos saben lo que usted era así es algo prensado una marca un sellamiento eso es exactamente la verdad ahora así es cuando usted está sellado en el reino de Dios si ese papel llega a ser sellado legalmente por un notario público y firma allí el nombre es legal mientras sea papel hermano ¿correcto? ¿verdad que sí? y si un hombre llega a ser del Espíritu de Dios no algo manufacturado sino que realmente está lleno del Espíritu de Dios Él lo ha sellado allá adentro hasta el día de su redención Él será como Cristo hoy como Cristo mañana Él será como Cristo al día siguiente en las pruebas Él es como Cristo en problemas Él es como Cristo en hambre Él es como Cristo en gozo Él es como Cristo donde quiera que lo vean a Él o a ella son como Cristo porque están sellados por el Espíritu Santo ¿ven lo que quiero decir? ese no es el Espíritu Suyo hermano hermana no juegue con Dios por mucho tiempo porque este tiempo pudiera llegar cuando el tiempo del jubileo pase de su puerta entonces usted es llevado al poste del diablo luego le es perforada la oreja y usted ya no podrá oír el glorioso Evangelio ¿qué quiere usted decir? usted ya no lo encontrará de provecho ¿saben ustedes lo que es la blasfemia del Espíritu Santo? es rechazarlo correcto cuando blasfemaron ellos el Espíritu Santo cuando rechazaron a Jesucristo ellos lo llamaron Belzebú y las propias obras que él estaba haciendo ellos dijeron tú las haces por Belzebú Jesús se los dijo a los hombres lo que habían hecho ellos no le habían creído y si un hombre rehúsa creer la verdad cuando la verdad les presentara y él rehúsa creerla entonces eso lo da por terminado no queda duda así que si usted no conoce al Señor esta noche solo ha tenido alguna pequeña experiencia si usted no conoce al Señor como el hermoso bondadoso y amoroso Salvador lo haría usted esta noche ahora mismo no necesita venir al altar puede hacerlo si quiere pero si usted no lo conoce a él escúcheme un minuto si ha hallado gracia en sus ojos como su hermano si creen que soy su siervo ahora estoy presentando esto un poco personal pero lo estoy haciendo por una causa si usted cree que yo he estado en conexión con el Dios todopoderoso si lo cree escúcheme ahora no deje que el sol salga sobre usted sin que algo se ancle en su corazón es que usted es un cristiano que usted está en paz con su enemigo usted está en paz con Dios justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo si usted tiene enemistad con algún vecino con alguien más que le ha hecho daño y esa persona le ha hecho daño si usted en su corazón no puede amar a esa persona no se quede solo con esa experiencia usted tiene que amar a aquellos que no lo aman si ama a aquellos que lo aman a usted los pecadores hacen lo mismo pero usted tiene pues no solo que llevarlo a cabo como un acto religioso sino que tiene que hacerlo de corazón por lo cual les pedí que oraran por mí el otro día o esta mañana por mí llegué a criticar mucho a la gente la vestimenta de las mujeres y cosas así yo no quiero ser así eso está mal ahora lo estoy confesando aquí mismo que estoy equivocado y he visto a ministros salir y hacer cosas que no son escriturales y digo ahora eso está errado ¿quién soy yo para juzgarlos? Dios es su juez Dios quítame ese espíritu permíteme ser como el Señor Jesús que y si esto es verdad mi hermano escuche algún día algún día usted ya no tendrá la oportunidad de estar en la iglesia cuando me voy y regreso mi esposa me dice ¿conoces a fulano de tal? sí ¿sabías que murieron el otro día? aquí un viejo amigo mío con el que jugué cuando era niño Will Edgar King él era mi amigo desde niño hemos compartido dormimos juntos hemos vivido pescado juntos de niños y así crecimos y estando yo en el extranjero un joven un joven fornido una vez recibió sanidad sanidad divina caminaba por allí y murió instantáneamente dio un ataque al corazón ¿quién hubiera pensado? Will Edgar King unos 8 o 10 años menor que yo fornido joven como de 82 kilos caminando una apariencia de salud un joven con una esposita encantadora tres o cuatro pequeños y sencillamente se desplomó él era el comprador principal de todos los supermercados del sur tenía una buena posición un hogar encantador una familia encantadora pero fue tomado así hermano Dios su alma está en las manos de un Dios justo que le dará la clase correcta de juicio estamos sentados aquí esta noche solo Dios sabe donde estaremos en la mañana ahora si usted no está bien con Dios mientras oramos ahora mismo allí en su corazón no para mí no para el pueblo sino en su corazón delante de Dios diga Señor Jesús solo he estado jugando pero esta noche siento en mi corazón que este es el momento en que quiero aceptarte plenamente como mi salvador y de aquí en adelante por tu gracia miraré directamente al calvario y caminaré una vida cristiana recta oremos Padre celestial en quien confiamos y amamos sabiendo esto como ministro sacerdote ministrando cosas espirituales a la gente parado aquí esta noche entre los vivos y los muertos sabiendo esto y algún día sin duda alguna tendré que responder por cada palabra en el tribunal de Cristo ver hombres y mujeres aquí gente encantadora que harían cualquier cosa que yo les pida Padre ver a alguien necesitado y de buen corazón pues Señor es difícil como ser humano con ellos traer esas palabras cortantes que ellos deben recibir a Cristo o ser rechazados Padre eso nos deja saber que yo tengo un amor puro y divino por ellos no algo que les haría daño sino algo que los ama eternamente y les he ofrecido a ellos a tu hijo el Señor Jesús quien se parará por ellos en el día del juicio Padre oro que los recibas a cada uno no pedí que se levantaran las manos no tuve ese sentir pero si sentí que hay muchos aquí Padre que quieren caminar cerca de ti ellos quieren rendirse y lo están haciendo ahora mismo por fe yo lo creo Señor que ahora están dejando a un lado todo pequeño peso y diciendo desde esta noche en adelante viendo de todas maneras que la vida es tan frágil no es mucho quiero dar todo esfuerzo que tengo para el Señor Jesús y Dios concede que desde esta noche ellos caminen así y luego Padre que esas mismas personas pasen aquí y tomen la santa cena esta noche ahora el cuerpo del Señor Jesucristo partido y luego nosotros si lo hacen con un corazón sincero tú dijiste que los resucitarías en el día postrero y les darías vida eterna concede estas cosas bondadoso Padre porque las pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo Amén no les voy a preguntar cuántos se consagraron pero creo que muchos de ustedes lo hicieron y personalmente yo lo hice en mi corazón Señor quítame ese espíritu crítico ahora yo no critico a la gente directamente pero si en mi corazón veo una señora caminando por la calle especialmente eso y veo que no está vestida correctamente digo que horrible eso en mi corazón no se lo digo a nadie después de todo ese es asunto de ella tiene un libre albedrío moral ella no tiene derecho a hacerlo Cristo compró su vida pero quizás ella no entiende así que no es para que yo critique que sea Dios cuando esté en el púlpito dedicaré el evangelio como mejor sé y el resto lo encomiendo a Dios el Señor los bendiga amigos ahora vamos a tener el servicio de la santa cena en unos minutos ¿cuántos creen en la santa cena? gracias eso es lo que Jesucristo nos pidió que hiciéramos dijo que tomáramos pedazos de su cuerpo partido y hacerlo hasta que él regresara y ustedes quienes creen que esto es la verdad y quieren tener este breve tiempo de compañerismo con nosotros aquí alrededor de la palabra de Dios nos daría gusto que se quedaran con nosotros y compartir este momento si no despediremos en unos momentos nos gustaría que se quedaran con los demás de todas maneras para que puedan ver cómo es que participamos de la santa cena esto no es solo esto también es para la sanidad divina ¿lo sabían? cuando Israel comió el tipo el cordero la pascua caminaron 40 años en el desierto y salieron sin una sola persona enferma entre ellos piénsenlo ni una sola persona enferma 40 años la santa cena una señal de los creyentes ahora en primera de Corintios el capítulo 11 comenzando con el versículo 23 voy a leer esto para el beneficio de la iglesia Pablo hablando porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado el Señor Jesús la misma noche fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad y comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó la copa después de haber cenado diciendo esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que lo hacéis que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anuncian ustedes hasta que el venga no es maravilloso anuncia su muerte hasta que el venga de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor ¿qué significa esto hermano Branham? significa esto si usted viene y toma la santa cena y sale y vive otra clase de vida que la que un cristiano debería vivir usted está trayendo reproche y desgracia a la causa del Señor Jesucristo ¿lo entienden? si usted es cristiano venga si no no lo haga observen por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa porque versículo 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos débiles y enfermos entre vosotros muchos duermen si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo cuando comamos este pan y bebamos esta copa examinémonos y digamos ahora camino yo dignamente bueno yo no camino dignamente no pero Cristo en mí me hace caminar dignamente yo le amo testifico de él no soy perfecto nunca lo seré en este mundo usted no es perfecto nunca lo será pero mi amor por él pues él me permite vivir para él y me encanta hacerlo y testificar de él yo no salgo de parranda y hago cosas malas que traen reproche a su nombre pues si me doy cuenta que hago algo entonces soy castigado por el Señor Dios porque hace esto para que no fuésemos condenados con el mundo ahora hay una gran diferencia entre el creyente y el incrédulo Dios hace una diferencia recuerden los creyentes en Egipto estaban todos adentro bajo 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 la sangre el cordero fue sacrificado y su sangre con hisopo fue rociada sobre la puerta miren donde fue puesta en el dintel de la puerta esa es la jamba de la puerta aquí la pieza de la puerta el dintel de la puerta y en el poste de la puerta ven lo que es la cruz cientos de años antes de que el cordero de Dios viniera y fuera inmolado pero el tipo del cordero fue puesto en el dintel y en la puerta y a todo israelita que venía bajo esa sangre se le prohibió salir más allí tienen se les prohibía salir ellos estaban bajo la sangre ellos no podían ir hasta que llegaran órdenes de marchar órdenes de avanzar tipo de Cristo una vez porque por un sacrificio el ha perfeccionado para siempre a los que están santificados en Cristo Jesús de una vez por todas no más regresar no más ir a esto no más hacer aquello o usted se descarriará hará cosas cerradas solo arrepiéntase y venga ven una vez que Cristo santifica un alma humana al llenarla con el Espíritu Santo es perfeccionada para siempre allí lo tienen no hay más deseos de salir pues los que tributan limpios una vez no tendrían ya más conciencia o deseo es la traducción correcta el que tributa una vez limpio o desearía poder hacer que eso profundizara el que tributa el creyente una vez limpio ya no tiene deseo de pecar nunca más resuelto para siempre porque él ha hecho perfecto por un sacrificio para siempre a los que están en Cristo Jesús el mundo llega a estar muerto a usted ya no le interesa sus afectos están puestos en las cosas de arriba ahora si ustedes dicen que son cristianos y aún viven vidas mundanas entonces ustedes son castigados por el Señor porque no deberán ser condenados con el mundo por tanto cuando os reunís así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a los otros observen si alguno tuviere hambre coma en su casa para que no se reúnan para juicio las demás las pondré en orden cuando venga observen aquí a Pablo esos corintios ellos no lo entendieron ellos pasaron allí y comieron y se emborracharon en la mesa del Señor y comieron y bebieron hicieron todo incorrectamente Pablo dijo cuando ustedes se reúnan si un hombre tiene hambre que coma en casa pero cuando se reúnan esperaos unos a otros en otras palabras el uno espere por el otro por decir ahora aquí está un hermano que no creo que deba tomar la santa cena bueno no corra ya sacarlo de un tirón téngale paciencia después de que el culto haya terminado de una manera amable venga a su casa alguna noche y siéntese diga hermano yo perdóneme si estoy equivocado pero lo vi por acá el otro día en la calle borracho lo que estuviera haciendo con otra señora que no era su esposa y usted está tomando la santa cena yo lo amo hermano vamos vamos usted y yo a orar sobre esto y a corregirlo ven espérense el uno al otro sean siervos los unos de los otros no se crea más que el otro intente ver que tan pequeño usted puede ser he oído decir muchas veces no se enaltezca en sus propios ojos si usted es enaltecido que sea ante los ojos de Dios sea pequeño en sus propios ojos todo hombre que se humilla Dios lo exaltará pero los que se exaltan ellos mismos Dios los humillará ven sea usted pequeño este hombre dice bueno él bueno lo sé pero yo él es mi hermano quiero ser su siervo ven ustedes sean siervos los unos de los otros amaos los unos a los otros de tal manera que oh hermano que ustedes ustedes solíamos entonar un cantito no sé si ahora lo recuerdan cantábamos bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en amor cristiano en comunión los unos con otros es igual al irnos de ese calor se siente profundo el dolor pero siempre unidas están nuestras almas deseando vernos otra vez cuando me paré allá abajo en las catacumbas de San Ángelo y miré allí todo eso por allí casi por una milla bajo tierra tumbas donde tenían que sepultar a sus muertos y en la esquina estaban las pequeñas tumbas que eran los niños donde ponían a los niños en la esquina y había una pequeña iglesia allá abajo donde tenían que esconderse fui allá a la antigua catedral romana donde los quemaron en la hoguera se los dieron de comer a los leones salí allá en medio de ese lugar y me paré allí miré alrededor aún no lo había visto toda la tierra se había desplomado y allí estaban los grandes lugares donde salían los leones caminé hasta donde pensé que quizás estaba el foso de los leones donde murieron los cristianos levanté las manos parado allí dije oh Jesús soy una criatura tan indigna al pensar que mis hermanos sellaron su testimonio aquí en boca de leones y demás por la causa de Jesucristo sucedió que parado allí miré detrás de mí y alguien levantó esa antigua cruz parado más allá empecé a tararear en mi corazón en el monte Calvario estaba una cruz emblema había afrenta y dolor como es que los hombres a través de las edades el mundo entero está empapado con la sangre del Señor de los mártires del Señor Jesucristo pensé que cosita más insignificante somos preocuparse por un pequeño viaje misionero tal vez por tener que soportar una pequeña persecución a alguien que se mofe de usted me estoy convirtiendo en una pelota de fútbol por la gente tanto patearme eso no importa ellos patearon hombres antes que yo hicieron cosas así y tildaron de esto aquello lo otro yo tengo un evangelio que predicar tengo un Señor que amo tengo una meta que cumplir y cuando llegue al final del camino quiero llegar con cada uno de ustedes diciendo esto he peleado una buena batalla una de estas noches no es de dudar estaré parado en el púlpito cuando el rostro me quede pálido mis labios quedarán sellados y yo siempre he querido cruzar así del púlpito a casa en gloria uno de estos días predicaré mi último sermón haré mi último llamado al altar oraré por la última persona enferma quiero morir con una biblia en mi mano invocando el nombre del Señor Jesucristo habiendo peleado una buena batalla terminar la carrera amados hermanos y hermanas míos lo que haya si hay algo en su vida contrario a Cristo confesemos lo vengan aquí ahora y tomen la cena del Señor uniendo nuestros corazones juntamente en una unidad de fe cristiana para hacerles saber ver a nuestro Señor Jesús que lo amamos de todo corazón lo harán ahora mientras tocamos y Terry por favor creo que vienen por secciones correcto hermano ahora si los ancianos pasan al frente ahora para ayudarnos y se paran aquí y por donde empezar de que lado hermano Neville de este lado muy bien estos hermanos ahora ellos tienen un sistema aquí para que no todos tengamos que venir a la vez y ahora vengan y tomen la santa cena con nosotros nos daría gusto que coman esta cena con nosotros estoy seguro que todos podemos decir esta noche que estamos contentos de que somos cristianos el acto que acabamos de llevar a cabo tiene casi dos mil años antes de la partida de nuestro Señor Jesús Él nos ordenó que hiciéramos esto y que lo hiciéramos hasta que Él regresara otra vez y Él nos dio la seguridad de su propia palabra la cual no puede fallar nunca puede fallar Él dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero San Juan el capítulo 6 eso me da gran esperanza después de ver las religiones falsas del mundo adoración al sol adoración de ídolo y todas sus concepciones de un ser sobrenatural no obstante ver esta palabra lo infalible que es y aquel quien ha probado que ella es infalible nos ha dado esta promesa divina suya que Él nos resucitará en el día postrero ahora para los que no conocemos que han pasado por nuestra puerta esto contiene más que lo que acabamos de hacer se los voy a leer primero ustedes de la Biblia en San Juan el capítulo 13 comenzando con el versículo 2 y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro Pedro le dijo señor tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago ahora tú no lo comprendes más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tienes parte conmigo le dijo Simón Pedro señor no solo mis pies sino las manos y cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita lavarse sino lavarse los pies pues está todo limpio vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía a quien le iba a entregar por lo cual dijo no estáis limpios todos así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo ¿saben lo que les he hecho? vosotros me llamáis maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo les he hecho vosotros también hagáis bienaventurados seréis si sabéis estas cosas y las hicierais ha sido una ordenanza aquí del tabernáculo por el lapso de veintitantos años de existencia que siempre hemos practicado el lavamiento de pies el pueblo bautista lo practicó antes de pentecostés pentecostés lo aplicó en sus primeros días y continuó con eso así que esta noche como siempre cumplimos esta ordenanza tenemos un cuarto aquí llamado un cuarto de oración las damas entran allí para cumplir esta gran ordenanza que dios nos dejó y los hombres entran al cuarto a la oración a esta oficina aquí la oficina de diáconos y cumplimos con el lavamiento de pies y usted el extraño con nosotros esta noche no extraño sino un conciudadano del reino si nunca ha cumplido con esto sea hombre o mujer le pedimos cordialmente y le invitamos a que venga y se una a este compañerismo con nosotros y si usted nunca lo ha hecho antes nos daría gusto tenerlo en compañerismo esta noche por primera vez con nosotros sin embargo si usted no siente deseos de hacerlo algo le urge por regresar a casa inmediatamente o lo que sea queremos decir que estamos contentos de que estuvieron aquí con nosotros esta noche pido disculpas por interrumpir mi sermón y demás como lo hice para empezar no soy un gran predicador y además fue algo inesperado que en algo me lo dificulta un poco más adelante puede ser que el señor me ayude en estos asuntos y tal vez después de regresar del oeste espero que el señor me dé un buen descanso por allá para poder regresar y tal vez el hermano Neville y yo tengamos un buen avivamiento a la antigua aquí por unas noches enseñando la palabra alguien que acaba de conocerme hoy quiere ser bautizado allá en el río me daría gusto bautizar a cualquiera en donde sea está bien ahora estamos ustedes siempre son bienvenidos en el tabernáculo brana no tenemos denominación no estamos en contra de las denominaciones pero simplemente no somos denominacionales así que ustedes siempre son bienvenidos no tenemos membresía aquí tenemos compañerismo el uno con el otro siendo que la sangre de jesucristo el hijo de dios limpia de toda maldad y hasta que nos volvamos a encontrar que la paz y la gracia de dios sean con cada uno de ustedes oro a dios que se lleve de aquí la enfermedad entre ustedes y les dé un buen viaje seguro a casa esta noche buena salud y fuerza esperando encontrarlos aquí el miércoles por la noche hasta entonces su gracia sea con ustedes al ponernos de pie por favor pastor el pastor aquí el hermano Neville despedirá en una oración de pie